Es un litro pesado Escucho a mi trap pesado Al lado del bafli estrés Pero no más que llegar a fin de mes Irritando con las patas colgando Y el gul al fresco Mira como muevo esto Mis números el 3 son sacando un 10 en texto En serio no me vejes por mis máquinas del tiempo Vengo de un futuro lejano para dejaros El tempo a seguir sin hablar de disparos Sin imitaros Vándalos en la calle gritan cógelo Y yo al que llevo un spray Lo respeto más que al rey Es que me vais a convencer si yo ya sé de qué se trata Pintar en la fachaca con plata Reírse de un machaca o rayar cristales y chapas Toda la vida ansiaba osdines hasta la polla de la zapa Más inestable que un monociclo pincheado Más impresentable que mi ribo pan manchiao Así soy yo Odio casi todas las modas Lo flipo con los bichos Me encanta fumar a sola Me distraigo con el humo que fumo y expulso Ponte a la cola Pajo soy el profe y tú despides curso No hay recurso cuando suelto mi discurso Tengo más labios que pulso A mi vera soy insulso Pesado Porque escribo sin parar hasta aburrirme Ni aun saliendo al sol me callo Ni entran alas de dormirme Pesado 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 Llego del renglón cuando me pongo Pongo en un rincón a los encis que son un tongo Tengo tirón y mi saliva se hace ácido En el sitio que crecí no se conocen los palacios Pesado 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 Saco un nuevo chilo pa' vender Siempre sin ofender el generoso Saber que son poquitos por aquí los que venero Lloran como gatitos cuando tientan mi veneno Lujen como doritos cuando saco temas nuevos Firme Voy a derretirme bajo el sol Las heridas del pasado no las cura el bepandol Irme Voy a redimirme del alcohol La semilla de ser libre la tendré bajo control Pesado 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 ¡Suscríbete al canal!